3, 4, 5, 6, 7, 8 Cuando esa nena por la calle va Su cuerpo me provoca y me pongo a temprar Las vibraciones que ella me da Cuando yo ve su carajo me va a besar Vibración, vibración Eso siento ya Si voy pasando y ella me ve Me vibra todo, no puedo qué hacer No tengo aliento, necesito temprar No tengo aliento, necesito temprar Vibración, vibración No tengo aliento, necesito temprar Cuando esa nena por la calle va Su cuerpo me provoca y me pongo a temprar Las vibraciones que ella me da Cuando yo ve su carajo me va a besar Vibración, vibración Eso siento ya V Qué amenazas Que amigas Que amigas V Haigas V Mira V Si V Ahora Si Si Ma P ¡Gracias!